Hola chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de IDK165 Y hoy estamos en el episodio, bueno capítulo, episodio como queréis llamarle 4 De un mundo alocado, y bueno como estáis escuchando de fondo, tenemos un zombie ¿Qué haremos con el zombie? Pues fácil, cargárnoslo y salir de la mina Porque yo creo, vale tenemos que encontrar diamantes, no, la manzana no Nos prepararemos rápido la espada, nos da un golpe, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada Deje algo por aquí cocinando, ¿no verdad? Pues nos vamos A ver, esperad que quite mi pelo de la cara, porque yo tengo como sabréis un flequillo demasiado largo Y bueno pues, nos vamos a buscar diamante, ¿no? Porque ya es hora de hacernos nuestra mesa de encantamiento A ver por donde bajamos A ver por aquí que hay Un esqueletito que no nos va a venir bien para nada Vale Que buenos disparos, eh Si es que yo soy un progamer Que no Yo solo lo sé Yo solo hago videos de estos por vosotros Molaría que saliese ahora el típico hater, ¿sabes? Diciendo, oh, pues deja de vivir, señor Sería gracioso también, sí, ¿sabes? Bueno, ¿sabéis? Bueno, pues el esqueleto se nos ha quitado un corazón y medio Vale, ahí tenemos un zombie Pues ahí tenemos luz Una torcha mía Pues... perfecto Por aquí hemos venido El zombie marginado Pues nos vamos a ir de la mina Por esa jugada táctica Sí, hemos venido por aquí Perfecto A ver Maldito pelo Tengo que hacer una coleta Hola Muy bien Vale, la experiencia es a la hora que necesitamos Faltamos... sobramos de experiencia XD Uff Pues allá que vamos Vale Eso yo no me lo esperaba Aléjate Uff No No Aléjense Aléjense de mí Hasta luego Pero bueno, ¿cuántos zombies hay? Son muchos Su madre Que susto me ha dado Ahí va Qué susto me ha dado el zombie Ahí va, chaval Primer susto del día Pero cuánto... Hay una... Hay una mazmorra de zombies, ¿no? Y ahora una araña Qué guay Pongo esta así Para que no me den Ahora tira la... Carne podrida Cogemos los chuletitos Estos de corderito Bueno, ahora que vamos En ventaja con los zombies Vamos a matarlos, ¿no? Hola Me ha droppé un lingote ¿Lul? Me ha dado su raindrop No es bad Pues nos vamos a ir Pues está... Tenía mente pensada Utilizar la manzana de oro, ¿eh? Atentos que baja otro No, please Un Felipe No, tío Araña Uuuh, que se me caigo Vamos a irnos ya De... De... De la mina, ¿no? No me gustan... No me gustaría subir Porque veo que me van a tirar Así es para que veáis un poco, ¿sabes? Vale Minizombi Minizombi Yo me piro para abajo Ah, que va montado en él Fuera ¿Ahora qué? Ahora huyes, ¿eh? ¿Ves que soy más fuerte que tú? Ah, miro para aquí Así que creo que... Por acá hay una mina Vale Pues un golpecito me he llevado Me acaba de dar dos partes de su armadura Empezamos bien el vídeo y mal, ¿sabéis? Hay una mazmorra de zombies por ahí Y no nos van a dejar salir Hay una mina por aquí Una ruta por aquí cerca, tío A unos Vale 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 Si me paran de bajar zombies Creo que nos podremos ir La grava Joder Vale Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo No me tires ¿Me queréis dejar en paz? Hasta luego Más 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 Invasión zombie Lo siento chicos Pero me voy a comer una Y más Si vienen zombies No 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 Mini zombie Fuluro ¿Me queréis dejar en paz ya, leñe? Y muero Y muero Y muero chicos Y muero Me cago en todo Me cago en todo Tío Me cago en todo ¿Por qué? ¿Por qué? Me iba a comer la segunda Pero como el táctil me va mal No me ha dado tiempo, leñe Ya se está haciendo de noche Tío Ahora saber dónde está la cueva Pues nada A volver a hacerse Full iron En este episodio Pues así Tendría que haber Tapado con bloques Joder Tendría que haber Tapado con bloques Maldigo el día En el que incrementaron Los mini zombie Tío Los zombie Los mini zombie Macho No me da tiempo Ya me han pasado Cinco minutos Ya se han despauneado Mis cosas La manzana de oro A la mierda Los veintipico De oro A la mierda También Pues que se le va a hacer Y yo no encuentro Ni una muñetera isla Me estoy empezando A cabrear Pues ahora hay que ser rápido Porque ahí tenía comida Y las manzanas Y todo de hierro Y sinceramente Paso De perderlo Joder No pasa nada No pasa nada Si se pierden Se vuelven a recuperar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Una arañita de Ahí de bienvenida, ¿sabes? Dime que no me atacas, por favor Vale Así por aquí, ¿no? Espérate, esto no es el mismo lado que antes, ¿eh? O eso es que tengo muy mala memoria ¿Qué? ¡Pera! Malditos zombies Bueno, pues ya tengo el título para este capítulo Arañita, no me ataques, por favor Zombie Zombie ¿Me atacas a arañita? Vale, aquí No sé por qué, pero No sé qué tiene este mundo Pero las arañas son pasivas Luego tengo un mundo con unos amigos Y... Y atacan a todo, ¿sabes? Pues nada, que he perdido las cosas Confirmamos, chicos Pongo que aquí, pero no me vea No me haría nada de gracia Y hago una azada, tío Espera, chicos, un momento Me quedo en AFK Espera un momentito Tengo que ir a hacer mis necesidades Aquí ¡Gracias! Com Rain No te voy a hacer mis necesidades Casi Lo atacas a threw ¡Vo 꽃me behí! Gracias. Gracias. Pues si. Haya... Se haya hecho de vida. Ahora me salen la maldita frase. Dime que si, por favor, dame una alegría. No. Chicos, no fuméis, son malos. ¡Se ha caído el agua! ¡Ay, qué alegría me ha dado! Digo, ya viene a matarme otra vez. ¡Ya viene a matarme otra vez! Tío, pero es que matábamos un zombie y venían 400 más, tío. Es que no se puede eso. No se puede. Notch, quita los mini zombies. Son demasiado trollers. Me voy a coger tres de piedra para el pico. Me voy a cagar en ti. En ti. En ti. Estate quieto. Cago en todo. Hablando de zombies, tío. Espérate que vendrá otro. Problema resuelto. Tres. Vale. Lo siento, pero me voy a hacer otra mesa de trabajo. Paso de salir fuera. Vale. Vale. Y le digo, hostias, no puedo hacer... Ahora sí voy a salir. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tenía antinopak, tío. Venga. Los zombies están chetados en difícil, tío. Están mazados los zombies en difícil. Los dos golpes te aniquilan, ¿sabes? No te matan, te aniquilan. Que es lo mismo. Pero bueno. Espérate que viene otro. Claro, pero está aquí abajo. Jaja, no puedes matarme, jaja. Bueno, te burlas de los zombies. Pero luego se vengarán y me matarán. De nuevo. Bueno, pues el título de este episodio será de vuelta al principio. Está más ojo de trabajo. Está trabajo de trabajo. Hola, mi inteligencia. Esta mesa de trabajo la dejamos aquí para ver si muere otra vez. Así que me sirva de referencia. Porque mi sentido... Voy a por una manzana. Voy a por... No voy a entrar a la mina todavía. Voy a ir a por materiales. Voy a matar pollos. Y po... ¿Qué no? Ahora me aparece aquí un zombie full diamante. Un euro aquí. Vale, no hay ninguno de mis amigos jugando. Es que digo, van a ser tan cabrones. De mientras estar yo aquí grabando. Al igual que mi padre me ha pedido hacer unas cosas. Rellenar... Rellenar la botella de agua. Mis amigos son tan trollers. Que como... Me vean que estoy jugando. Se meten al mundo sin saber que estoy grabando. ¿Sabes? Me van a poner... Javi, ¿dónde estás? Va a ser... Coño, tu madre. ¿Ahora qué? Ahora morís vosotros si no tenéis nada contra mí. ¡Qué alegría! Zombies quemándose. Vale. Pues... Ok. No tengo casi comida. Yo recuerdo... De los capítulos anteriores que nos fuimos lo que viene a ser un poquito a tomar por culo. Nada más. Un poquito nada más. Ay. Pues me cundiría a hacer un horno ahora. A ver si suerte y el árbol me dropea manzanas. Yo y mis manzanas. Me llamaban... Me llamaban... Me llamaban yo... El hombre de las manzanas me llamaban. Porque cuando estoy... Cuando hemos empezado mi mundo... Mis amigos y yo el mundo... Difícil. Me quedo yo. A buscar manzanas y se quedan. Eres el hombre de las manzanas. Y yo me quedo. Ya lo sé. ¿Sabes lo que sería gracioso ahora? Y creo que es lo que voy a ver ahora. Voy a subir como un formen más cerca a la orilla. ¿Os acordáis de mi barca en el primer capítulo? Sería súper gracioso... Que estuviese por aquí. Pero súper gracioso, ¿sabes? O sea, como... La barca. Sí, la barca. ¡Hola! Me venía aquí a torturarte la vida y a recordarte un primer capítulo. No hubo no que aquí cerdos. Hay vacas y cosos. Y cosos para comer. Bueno, vacas no hay. La oveja inmortal le llamaban, ¿sabes? Bueno, pues... Mirad, piedra. Porque me quedan dos muslitos y eso no... No me cunde nada. Así que vamos a hacernos ya el horno y a comer. No me cedan dos muslitos y eso no hay. No me cedan dos muslitos. No me cedan dos muslitos. No me cedan dos muslitos. malgastar madera de niveles es que un guapo el caballo hemos dado una puñetera un puño un puto rodeo chavales una manzana una manzana da igual que muera encontré una manzana corre ahora de esa pobre ahí es como hace sigue aquí venga fuera ahora me voy a vengar yo de todos vosotros me he callado porque digo me ha matado me voy a vengar yo conforme nos hagamos full diamante voy a buscar los zombies y me los voy a cargar a todos adiós madre pide otra manzana ojalá una vaca una señora gorda el consellero a ver a ver déjenme explicar primero con señora gorda me refiero una vaca o sea no me no estoy insultando a las personas obesas ni mucho menos por ejemplo yo soy anoréxico aunque coma mucho no en gordo mira mira fuera bromas a mí me gustaría ser gordo jurado me gustaría ser gordo porque yo estoy anoréxico perdido si veis mis fotos de instagram miréis que estoy anoréxico perdido vamos a esperar a hacerse esto no no hay conversación de mi novia y como que no cunde nada verla porque os morís os morís estoy pensando en que me voy a hacer carbón vegetal porque sería más inteligente voy a conseguir más piedra para hacer otro bueno pues qué capítulo más interesante segunda muerte de la serie no me han dicho segunda muerte de la serie y las dos han sido por zombies tío es que es que yo en este mundo tengo una maldición con los zombies por lo que se ve porque las dos veces muertas yo por zombies charco al no 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 se me voy a faltar ahora vamos a hacer por aquí dos las torchas Y ya está. Bueno, voy a hacer la miniatura. Creo que va a quedar guapa. Vale, para eso me tengo que aumentar los frames. Tengo... Tengo la distancia. A ver, ¿cómo se quedaría así? Así que es la más épica, tío. Ay... Voy a intentar jugar con el fofa al 100, ¿sabéis? A ver cómo se da. Perfecto. Bueno, chicos, recordad dar like, suscribiros y comentar. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Putos zombies de mierda. Te lo juro. Algún día me da un menazo. Me hago full diamond. Y... Me... Y me los cargo a todos. Dos veces que he muerto ya por ellos.